¿Qué es el ensayo de altura de corte? Estamos presentando un ensayo de evaluación de altura de corte. Esta es una pastura megatérmica, es un cultivar, un híbrido, mulato 2. En este ensayo lo que se está evaluando es una altura de corte. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos tres distintas alturas, una altura a 15 centímetros, otra altura a 25 centímetros y otra altura a 35 centímetros. En este caso simulamos la extracción del consumo animal a través de un corte con tijeras en la cual vemos qué cantidad de material puede extraer el animal para su consumo siempre respetando lo que es calidad y cantidad. Con respecto a las distintas alturas, ¿por qué a esas distintas alturas? Entonces llegamos a una relación en la cual el animal puede consumir y cuánto de material nos queda a la planta sería para poder seguir trabajando y fotosintetizando. Llegamos a una conclusión entre 25 a 30 centímetros para esta especie sería la recomendada en la etapa de lo que es primavera-verano. Siempre tenemos que dejar un porcentaje de material vegetal verde para que pueda producir esa fotosíntesis y esa planta pueda seguir trabajando. Si nosotros consumimos muy por debajo, no estamos dejando un remanente verde, por lo tanto la planta tiene que agarrar y sacar las reservas de las raíces. Entonces consume las reservas de las raíces. El primer año no puede suceder nada, pero a partir del segundo o tercer año ya vamos a empezar a ver que el número de plantas va a empezar a disminuir porque esas plantas van a empezar a morir debido a que no dejamos una parte verde en la cual nos sirve de reserva para que pueda fotosintetizar la planta y así producir nuevamente fotos asimilados. Una vez que llegamos a una altura de corte la tenemos que estabilizar y de ahí empezar a manejar siempre a la hacienda. Tenemos una altura de entrada y tenemos una altura de salida. La altura de entrada, una vez que está establecida la pastura, ya no se corta la floración, o sea la asimilación, y una vez que se corta la floración nosotros vamos a tener calidad y cantidad de fotos asimilados. Ingresamos con unos 60 centímetros aproximadamente en estas especies y bajamos hasta los 25 a 30 centímetros. El animal debe salir del lote para volver a ingresar nuevamente después. ¿Por qué dejamos a esos 25 o 30 centímetros? Así nos queda remanente verde para que pueda fotosintetizar la planta y poder trabajar continuamente.